David Collantes es piloto de motos scooter, que yo desconocía totalmente que existiera y además compite, o sea, los pilotos de motos scooter, claro que sí, pero que compitas, porque conductores de motos scooter hay en todas las ciudades, en todos los pueblos y en todos los sitios, pero que ya una competición, pues sí, la hay. David, ¿cuánto tiempo llevas tú compitiendo exactamente? Pues la verdad que empezamos a competir, bueno, a competir, como una iniciación el año pasado y corrimos la última carrera del campeonato y este año, pues, hemos intentado seguir lo máximo posible el campeonato, hemos hecho tres pruebas, el campeonato nacional. ¿Y cómo empiezas tú en este mundillo? ¿Quién te invita? Pues, bueno, es muy sencillo, mi padre le gusta mucho el mundo del motor y corría en rally, entonces siempre me ha gustado lo que es la rueda, la gasolina, todo ese mundo. Y yo rodaba de pequeño en karting, de manera afición, hasta que un día me decidí a probar las motos porque veía que era como más dinámico y me parecía más divertido. Y nada, viendo pilotos aquí, como Neira, por ejemplo, que ha ganado varias veces el campeonato de Andalucía, pues, a partir de ahí decidí comprarme una moto como la de X, que es una pit bike que no tiene nada que ver con lo que estamos corriendo. Y empecé hace cuatro años y un equipo me vio y estamos corriendo ahora el campeonato de cúteros. ¿Eres consciente de hasta en muy poco tiempo, no? Hasta donde has llegado en muy poco tiempo. Bueno, sí, yo me lo tomo de manera, o me lo tomaba de manera aficionada, pero bueno, cuando algo te gusta tanto y te involucra, a fin de cuentas, sin darte cuenta, llegas un poco más arriba, ¿no? Y la verdad es que estoy muy agradecido de al final, en tan poco tiempo, haber llegado hasta aquí. Pero antes de competir, ¿estuviste mucho tiempo practicando? Cuatro años, llevo cuatro o cinco años. Llevo cuatro o cinco años montando en moto, básicamente, en circuito. Cuando tú dices que eres piloto de scooter, porque para mí es desconocido, ¿y para la gente? Suena raro, suena como algo que juega al ping-pong aquí en España, que es súper raro, ¿sabes? Pero bueno, en mi círculo la verdad es que bastante gente lo conoce, y más en mi círculo de amigos que les gustan las motos, pues bastante conocido. Pero para la gente normal que no sigue el motociclismo, la verdad es que es algo bastante raro. ¿Y a nivel económico has tenido que hacer una inversión importante o no? Sí, a nivel económico he tenido que poner bastante, bastante dentro de lo que es el deporte, que a fin de cuentas, la mayoría de las veces, a no ser que sea por transporte y tal, es una gran inversión económica, porque necesitas pocas cosas, como quien dice. Pero en este caso influyen muchas cosas, motor, neumáticos, equipación, seguro, y dentro de lo que cabe, sí que invierto bastante, pero como estoy con un equipo que se llama Mazmino 73, la verdad es que entre los dos se nos hacen mucho más económicos. ¿Y lo que tienes que poner de tu parte, quién lo pones? ¿Lo pones tú, lo pones tus padres o a la cosa? En principio, bueno, mis padres, mi familia siempre me ayudan, me compran un mono, me echan siempre una manita, pero sí que es verdad que me lo estoy cocheando yo, y bueno, es algo que gusta y que al fin de cuentas invertir dinero en eso no duele, y más yo que no tengo ahora ninguna responsabilidad económica, pues la verdad es que me lo puedo permitir. Bueno, tú también entiendes de mecánica, ¿no? Luego, eso también te ahorra bastante, ¿no? En este caso no es que me ahorre o me deje de ahorrar porque de la mecánica se encarga lo que es mi mecánico, y eso es un peso grande que me quito de encima porque es bastante cara, en cada carrera hay que poner piezas para la moto y mucho tiempo. Se quiere más tiempo que casi que está montado encima de la moto para que la moto funcione. Entonces me quito tiempo de trabajar la moto y me quito dinero, que me eche una mano él porque también está bastante ilusionado con el campeonato y la verdad es que sí que es de mecánica, pero sobre todo se encarga, es que él es el profesional de la moto. ¿Pero la moto no está contigo aquí en Arcos entonces? No, no, él es de ciclana, se llama Fermín, y no, yo tengo una moto para entrenar, ahora me eche una scooter, antes tenía otro tipo de moto, simplemente para familiarizarme más con la moto y estar encima de la moto constantemente. Pero bueno, la moto que yo cojo no es mía, es de él. Desde mi ignorancia y desconocimiento del tema, ¿vale? David, ¿qué velocidad alcanzas? Pues los circuitos que hemos estado nosotros, que la verdad es que no tienen grandes rechas, hemos estado cogiendo 110, 120, pero circuitos como el circuito de Andalucía, por ejemplo, que está en Armería, se coge hasta 150 en una motilla como este. ¿Ha habido alguna caída allá o no? Sí, ha habido varias, me solía haberla, pero bueno, no me he hecho daño. Pero no te han lesionado, ¿no? No, la verdad es que tengo bastante suerte y hasta ahora no me he hecho ninguna lesionada. Y compitiendo, ¿a dónde? ¿En qué ciudades? Pues este año hemos corrido en Campillo, que está bastante cerca, en Málaga, y uno de los circuitos más importantes. También hemos estado cerca de Madrid, en Barcelona también hay campeonato, pero no hemos ido. Extremadura, básicamente en toda España. Pero sí que es verdad que, aunque está enfocado en toda España y se corre en todos los sitios de España, está más enfocado en Andalucía porque hay una afición grandísima al mundo de la escuela. Pero aquí en Arcos no tanto, ¿no, David? ¿O estoy yo equivocado? ¿En Arcos ha habido? En 2006-2007 hubo bastante gente corriendo, el Panal, tenía el negocio, el Panal. Estuvo corriendo, pero ahora mismo no hay mucha afición. Así que es verdad que hay algunos que siempre han tenido afición, pero no se han dedicado a competir y siempre han estado evolucionando su moto. Aquí en Arcos, la verdad es que en Scute no hay mucha repercusión. Tú me decías que a tu padre le encanta el mundo del motor, ¿no? ¿Él ha competido? Sí, él corría a nivel andaluz en Coche, tío. Él te transmite la afición, pero tú cambias el coche por la moto. Ahí está, ahí está. ¿El coche nunca lo has probado? Sí, siempre. De eso he competido con Coche, aquí en el estalón de Arcos y en Arcos. Pero a mí lo que me mueve es la moto y al final él respeta y a la vez apoya, ¿sabes? Siempre está ahí apoyando. Tú explicas ya no a la familia, a los amigos, a los conocidos. Mira, yo compito con... ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Qué corres? ¿Con el scooter? Pues, un scooter y con eso se corre. Es como que causa como interés, pero a la vez como raro, ¿sabes? Es como un poco de... ¿Corres en el scooter? ¿Por qué no te hemos traído una moto grande? Pero bueno, la verdad es que tiene su encanto y la verdad es que las motos pequeñas, a fin de cuentas, hacen menos daño. Y siempre se puede, a un nivel de físico menor, siempre te puedes divertir mejor. Porque no te hace falta tanto nivel para divertir. Pero bueno, en este caso ya vamos todos fuertes y la verdad es que te puede hacer daño igualmente. Bueno, es un deporte desconocido. De hecho, aquí en Arcos, aparte de ti, ¿no? Que sepamos. En el scooter, no. Tengo colegas que siempre han estado ahí y siempre me han tirado el brazo para el mundo de las scooters. Es Samuel Campanario. La verdad es que me ha ayudado muchísimo a hacer nuevos proyectos de mi moto. Simplemente es para entrenar, pero me ha ayudado bastante. Y él es súper aficionado, conoce a todos los que corren, me comenta de otros años. Él siempre me da un cocotazo y me dice, David, estás aquí, ¿eh? Yo me lo tomo como algo afición, pero bueno, él me da un poco de seriedad y él lo sigue bastante. Pero como quien dice, el que ha empezado a competir aquí soy yo, sí. ¿Y ha sido, me decía, subcampeón a nivel nacional? Ah, está, subcampeón del nacional en el AMPA. Pero es cualquier cosa, te quiero decir. Pero claro, aquí ni nos hemos enterado. Y claro, como no se sigue, ahí normalmente se enteran los que son directamente aficionados al motociclismo y sobre todo a las scooters, que es una categoría muy especial. Para aquí no se sabe, apenas tiene representación. Ya sabemos que tenemos un arcense, subcampeón nacional de motociclismo. ¿A dónde quieres llegar en este mundillo? Tú has dicho la palabra hobby, afición, o sea, que como algo profesional no te lo planteas, ¿no? Es que es algo que va sobre el camino también. Yo hasta ahora me lo he tomado a modo afición, pero sí que es verdad que mi mecánico Fermín me centro un poco y que me ponga en forma y que me lo dedico un poco en serio. En principio, lo mejor que puedes hacer es tomártelo como hobby para quitarle un poco de peso y al final divertirte y eso te hace estar arriba. Pero bueno, tirando a soñar, la verdad es que hay bastantes pilotos de aquí, sobre todo de Andalucía, que están corriendo en Italia en campeonatos como la Polini o la Malossi. Fue un campeonato lo más importante porque son preparadores mundiales de scooters y de otras motos. Y bueno, en principio, pues llegar hasta ahí y aquí en España también batirme con ellos para comprar. Ah, pero si ya tendrías que dedicarte exclusivamente a ellos, ¿no? Tendríamos que conseguir un nivel bastante bueno y que de ahí poder conseguir cargo de adquisición económica porque a fin de cuentas los que están más rápidos pues le pueden sacar un beneficio porque la gente va a preparar sus motores, a comprarle piezas y tal. Bueno, eso va con el tiempo, ¿sabes? Es algo que va con, si le sacas beneficio ya puedes conseguir adaptar todo ahí y tal. ¿Quién es tu referente? ¿A quién te gustaría parecerte o como quién quieres ser ese día de mañana, David? Pues la verdad es que no tengo un referente que diga, bueno, pues quiero ser como esta persona. Lo que te digo, me dedico a divertirme, a montarme en la moto, a hacer lo mejor que sé y puedo. Pero bueno, hay un piloto como Oliva que ha ganado en Italia, como Dani Romera y son buenos pilotos. Y estar con ellos también, pues me gustaría ser como ellos o al menos compararme con ellos. Poco a poco. A la hora de prepararte para competir, ¿dónde lo haces? Pues aquí en Arco tengo pocas posibilidades. Sí que es verdad que estuve un tiempo entrenando en la fábrica de ladrillos. Pero ahora sí que es verdad que la policía no se metió con nosotros. Es que es algo complejo, no es como un campo de fútbol que puedes entrenar. Y bueno, en principio aquí no tengo muchas facilidades, pero tenemos circuitos alrededor, como el Campillo, Sevilla. Y bueno, hay que ir al circuito a entrenar. Y de manera física, pues montarte en la bici, correr, ir al gimnasio y estar preparado porque es un fin de semana de carrera y al final tienes que estar en forma. ¿Trabajas a Campillo, a entrenar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Pues vamos por la mañana temprano. Digamos que empezamos la estanda o el entreno a las 10 de la mañana. Y ahora, con el cambio de hora, pues a las 10 hemos terminado. Digamos que básicamente todo el día. ¿Tu padre te acompaña siempre? Mi padre me acompaña algunas veces, no siempre. A él le gusta quedarse, pero bueno, cuando es importante o es cerca, por ejemplo, como Campillo, él está allí para animarme. ¿Qué consejo te da? Sobre todo que crea un poco más en mí y que tengo potencia, es lo que me dice. Y que siga, que si me gusta, que siga. A él te dice que tiene potencial tu mecánico también, pero sin embargo tú te lo tomas como algo muy normal, hobby, una afición. No sé, tengo la impresión como que te diera miedo reconocer que eres bueno y que puedes llegar lejos. ¿No, David? ¿O qué pasa? Bueno, no sé. Quizás será como un poco de humildad, pero bueno, lo que te digo, lo que me dedico es a montarme la moto, divertirme. Y si llegar paso a estar con los mejores o este año, pues sí que es verdad que hemos estado bastante cerca de ser campeones. Pero bueno, lo que te quiero decir es que me lo tomo de una manera afición, aunque se le esté dando un poco de seriedad. Que tampoco es para quitarme un poco de presión de encima. Es por quitarte un poquito de peso de encima, ¿no? No sé si alguien que te vea o que te escuche pueda decir, pues me gustaría ser como David. Yo también quiero competir con motoscooters. Te he preguntado antes por los consejos de tu padre. ¿Tú qué consejo le darías a estas personas? Bueno, en principio que no se compre una scooter. Que se compre una pit bike que es un poco más económica. Y que si quiere una scooter que primero pruebe con pit bike. Que es algo muy económico y que se monte en la moto y ve que se está divirtiendo encima de ella. Cuando ve que se está divirtiendo, que le gusta, que sigue adelante. Pues alzalto la scooter que es un poco más cara y necesita más mantenimiento. Nada, no es más que comprarse un mono, comprarse unas botas, unos guantes. Y echarse a correr al circuito con el seguro correspondiente. ¿Próxima carrera? Ya el año que viene, va a terminar la temporada. En marzo, abril, se va a empezar el campeonato. Y nos notifican cómo va a ser la siguiente temporada. El 7 de noviembre creo que él nos dice. Porque hay distintas categorías y cada año van haciendo lo mejor posible. Un ánimo de presionarte ni mucho menos. ¿Posibilidades de, en vez de subcampeón, campeón? ¿Cómo lo ves? Depende mucho de quién venga. Porque los pilotos, sí que es verdad, más potentes. Se han involucrado un poco en el campeonato de Italia. Entonces también depende de ellos. Pero bueno, nosotros, si están aquí corriendo, pues mejor todavía. Así le da al campeonato más emoción. Y nos hacen mejorar a nosotros como pilotos. Y compararnos con ellos, pues es importante. Hay posibilidades. Humildemente, entrenándose, consigue cualquier cosa. Así que, bueno. Tendré que seguir montado en la moto. Y el año que viene, ver qué pasa. ¿Por qué no? Si has podido ser subcampeón, ¿no? ¿Quién sabe? Para un deporte conocido, es difícil conseguir patrocinadores. Ya para un deporte desconocido, no hablamos. No sé si te encargas tú. Se encarga el equipo. ¿Cómo va ese tema? Pues la verdad es que nos encargamos los dos. También te digo, en este mundo, normalmente el que corre, se lo cochea a él, hacha la moto y tal. Ya que él me diga que me monte en su moto, te agradecer, ¿no? Es algo que te quita un poco de depresión y te lo hace más económico. Los dos nos encargamos básicamente de buscar patrocinadores. A fin de cuentas, quien ayuda es el amigo que tiene un negocio, te da algo, te ayuda. Y la gente cercana que te da gomas para entrenar, como Neira, como todos los que les gusta el mundo de las motos. Y bueno, ahí estamos, intentando buscar a alguien que nos quiera ayudar un poco, va a seguir luchando y soñando a dar farto a Italia o ser campeón a España. Pues hay que dar ese llamamiento y ese mensaje para quien quiera contribuir con la causa y colaborar también, ¿no? Un deporte minoritario, desconocido, como muchos que hay, a los que les estamos dando también promoción en Radio Arcos, en nuestro programa de deportes. Y hoy ha sido el turno de David Coyantes. Entonces, te deseo toda la suerte del mundo. Ya tenemos un seguimiento, como hacemos con todos los deportistas que vamos conociendo. Y en marzo comienza la temporada, me has dicho, entonces. Empezaré la temporada y a ver qué tal se da la cosa. Independientemente de que seas campeón o no, para mí ya lo eres, desde luego eres un gran campeón, un gran tipo. Me ha encantado conocerte. Y, bueno, estaremos en contacto para ver cuál es tu evolución en este mundillo que tanto te guste, que tanto te apasiona, porque seguro que sueñas hasta con las motos, David, ¿o no? Me dan dolores de cabeza. Más pesadillas que sueño. Más pesadillas que sueño. Pero bueno, cuando te montas, todo cambia, te divierta. Muchas gracias y mucha suerte. Vale, gracias a ti por estar apoyando el deporte de Arcos. Muy contento de estar aquí, disfrutando de una plástica noche con mis amigos. ¡Gasolina!